Tras los rumores de divorcio y de crisis matrimonial entre Harry y Meghan, son muchas las interrogantes que salen a la luz. Primero una de ellas fue, ¿cuánto dinero podría recibir Meghan si se llega a divorciar del príncipe Harry? Eso lo hablamos en un video que te voy a dejar aquí arriba. Luego, ahora lo que sale de la palestra es, si se llegan a divorciar, ¿a quién le pertenece la custodia de los niños? Ustedes dirán, ¿le pertenece a Meghan? No es así, ¿por qué? Quédense que en este video les voy a contar todo. Esto es La Mordida Royals. Tras el estallido de la bomba, comienzan a conocerse los secretos. Por ejemplo, una de las grandes interrogantes que ha surgido, tanto para británicos como para personas del resto del mundo, es la tenencia de los hijos de la familia real británica. ¿Por qué? Porque hay una ley muy importante que se instauró durante el periodo del rey Jorge I, que habla sobre la educación de los miembros activos de la familia real británica, que en su momento le pertenecían, hasta lo de William y Kate, a la reina Isabel. Sí, así como lo escucha. Hace unos días, Marlene Coyne comentó al diario The Mirror que la tenencia de los hijos de la familia real británica le pertenecían a que en su momento en vida era la reina Isabel II. Ya ella fallecida, esta ley cobra vigencia y le pertenece entonces al ahora rey Carlos III. La legislación fue aprobada durante el reinado de George I. Era conocida como la gran opinión para la prerrogativa de la familia real y se refería al control del rey sobre la educación, la crianza y el matrimonio de sus nietos. Lo hizo porque tenía una relación muy mala con su hijo, el futuro rey Jorge II, por lo que se aprobó esta ley que significaba que el rey era el guardián de sus nietos, explicó el diario inglés. Además, se dice que es una ley que se remonta desde hace 300 años, sí, hasta el año 1717, en donde el derecho de la supervisión y la crianza de todos los miembros de la familia real británica pertenecían al rey, incluso hasta de sus nietos, como es en este caso. Según confirmó la especialista, la regla todavía existe hoy y técnicamente los padres necesitan el permiso del ahora rey Carlos III para sacar a sus hijos del país. Cohen también añadió que a pesar de esto, el rey es respetuoso con el deseo de los padres y no insistiría en sus opiniones sobre ellos. Lo que no se sabe es si son ciertos estos rumores de ruptura y posible que este matrimonial que siempre suelen invadir a la familia real británica. Pero lo que sí hay que tener claro es que, más allá de todo lo que puedan tener ellos como pareja, hay una institución de por medio que tiene mucho que ver en las tomas de estas decisiones. Gracias.